Bueno, continuando con nuestro libro de A la sombra del ángel Vamos a iniciar el capítulo 14 Febrero de 1913 Lo había soñado O había oído efectivamente el ruido de cascos de caballos Justo antes del amanecer Como si desfilaran regimientos a proximidad La luz se filtraba ya por la cortina Cuando ráfagas de cohetes despertaron nuevamente a Antonio ¿Por qué estarían quemando cohetes hoy? El 9 de febrero no era día de fiesta Demasiado temprano para que un ser humano Civilizado Tuviera que despertarse un domingo por la mañana Rodó sobre sí mismo Y apretó la cobija sobre sus hombros En su dormitorio Antonieta escuchaba desde la cama El lejano estallido de los cohetes Curiosa Se acercó a la ventana Para ver si procedían de la feria Que se había instalado cerca de la estación del frenocarril Las luces de la rueda Habían parpadeado Después de las 12 Cuando ella dejó finalmente el libro Y se quedó dormida A las 8 Se levantó con cuidado Y comenzó a vestirse en silencio Para no despertar A Memela Quien la noche anterior Había suplicado que La dejara dormir con ella Hoy Era un día especial Hayowa Y ella se reunirían En San Fernando Para la misa de las 8 y media Y Antonieta Estaba invitada a pasar el día Y la noche En la Legación Donde se presentaría Una famosa Pailarina japonesa Después De pasarse por la cabeza Un vestido De terciopelo Antonieta Se anudó el cinturón Abriendo la Lazada De tafetán A toda prisa Preparó un maletín Con los efectos necesarios Para pasar la noche Buscó guantes Y sombrero Y recordó los espejos Los puso encima de todo Sabina Estaba esperando el comedor A los niños No voy a comer nada Sabina Le he prometido a mamá Lucila Comulgar esta mañana Estoy segura de que Nuestro señor No se opondrá A un vaso de agua tibia Con jugo de limón Agua de limón Antes del desayuno Limpiaba el intestino Toma Bébetelo ¿A qué hora Volverás a casa mañana? Temprano Supongo Compré fruta fresca Para la charola Del desayuno de papá Y hay un poco De té inglés En la latita Y por favor Sabina Trata de que Tío Beto Com algo A Sabina No le parecía bien Que su señorita Pasara la noche Fuera de casa Dos damitas Muy elegantes Se acomodaron En el carruaje Que ostentaba El emblema Del sol naciente En cada costado Llevaban Puestos sombreros De terciopelo A juego Escogidos De Convinencia De convivencia Y en secreto He traído El hilo de claves Dijo Antonieta A Hayova Y algunos espejos Podemos practicar Sobre tu tejado SOS Es fácil Las jóvenes Habían hecho El experimento Y comprobado Que por medio Del telescopio Se podía ver Desde la torre Por encima De las copas De los árboles Y los edificios Bajos Hasta el tejado De la Legación japonesa Con los potentes Prismáticos De su padre Hayova Alcanzaba De la torre Habían practicado Haciendo señales Con banderitas Si los temidos Zapatistas Entraron En la ciudad Podían avisarse La una A la otra Y salvar A sus familias El carruaje Fue detenido Al atravesar La avenida De la reforma Haciendo Por un batallón De cadetes Militares Montados Que galopaban Llevando La bandera Mexicana Las descargas De cohetes Se habían vuelto Más ruidosas Y ahora Podía verse Un humo amarillo Que subía Desde donde Estaba el zócalo La circulación Se estancó ¿Qué están celebrando? Preguntó Hayova No lo sé Los cohetes Me despertaron Al amanecer A mí también La gente Corría por la calle Dirigiéndose al centro Transcurrió una hora Antes de que El coche Se detuviera Ante la mansión De estilo francés En el parquecito De Río de Janeiro Con el cabello Rubio Desordenado La señora Horiguchi Abrió personalmente La puerta Se abrazó Fuertemente A las niñas Queridas mías Gracias a Dios Que están sanas Y salvas ¿Qué ha ocurrido? Mamá Preguntó Ansiosamente Hayova Se ha librado Una batalla Terrible En el Zócalo Han avisado A tu padre Que el general Reyes Fue liberado De la prisión Dirigió Un ataque Contra Palacio Y lo mataron Gracias al cielo Que la situación Ya está bajo control Han advertido A tu padre De que El presidente Madero Ha llegado A Palacio El candil Del vestíbulo Tintinio Al estallar Un fuego Graneado Cerca de allí Asustadas Las niñas Miraron A la señora Horiguchi En busca De seguridad Creemos Que los disparos Provienen De la ciudadela Pero no Se ha confirmado Esto puede Empeorar La señora Horiguchi Consideraba Que todo Que debía Decir la verdad A sus hijos Tu padre Está preocupadísimo Antonieta Esperábamos Que hubieran Vuelto Hacia Héroes Hablé con él Hace menos De 10 minutos Ve a Telefonearle Querida No debería Tratar de Volver a casa Preguntó Antonieta Querida Mi querida Niña La situación Es demasiado Insegura Mi esposo Está Tratando De enterarse De lo que ha sucedido Realmente Y así Sabremos Que hacer Ha cancelado La función Y no quiere Que nadie Salga De casa Los disparos Habían seguido En la ciudadela A un kilómetro O menos de distancia Durante más de una hora El señor Horiguchi Había confesado Privadamente A su esposa Que la situación Era de peligro Circulaba el rumor De que el almacén De municiones Que había En la vieja fortaleza Podía ser volado Y el cuartel Tomado Por los rebeldes Yo sé Que Ahí estás A salvo Precioso Asegura Antonio A su afligida Hija También Nosotros Estamos a salvo Fue una Conversación Bañada en lágrimas Voy a indagar Que informes Ha obtenido El señor Boari En la legión Italiana Y nos comunicaremos De nuevo Esta noche Durante la comida El secretario Del ministro Se presentó Con un mensaje Urgente El embajador Norteamericano Henry Lane Wilson Estaba convocando A una reunión Urgente De todos los ministros Y representantes De naciones extranjeras En la embajada Estranolidense Esa tarde A las 4 El señor Wilson Era decano Del cuerpo diplomático Y el único Que tenía Rango De embajador La conversación Cesó En la mesa Al oírse El inconfundible Trueno De cañones Que hizo Bailotear Y tintinear Muy fuerte Los prismas Del candil Con cada Explosión Sucesiva El señor Horiguchi Subió Corriendo Al tejado Viene De la ciudad La informó Nadie Debe subir Al tejado Ni salir A la calle Debes A avisar A los sirvientes Dijo A su esposa Yo trataré De conseguir Una guardia Armada A las 4 menos Cuarto Con Chaqué Pantalón Rayado Polainas Y alto Sombrero De copa El señor Horiguchi Se despidió De su esposa Un Tableteo De ametralladoras Resonaba Comñosamente Cerca Cuando el ministro Muy serio Salió Al calor Del sol De la tarde Esa noche En la intimidad De su dormitorio El señor Horiguchi Iba de un lado A otro Hablando Con su esposa Que se decidió Finalmente En la reunión Según Wilson El gobierno De Madero Está Acabado Y solo En Palacio Le siguen Siendo leales Dice Que ha informado A su gobierno Al respecto ¿Será cierto? No El hombre Está Gracundo Insultó Al presidente En los términos Más Desconcidrados Dijo Que era un Maldito idiota Que consultaba A los espíritus No ha querido Hacerme caso Dijo Wilson Ya hemos sido Testigos De su Arrogancia Antes ¿Qué piensan Los demás? Márquez Starling El nuevo Ministro Cubano Todavía No lo Conoces Señaló Que Todos Estamos Acreditados Ante el Gobierno De Madero Y sugirió Que Brindáramos Toda la ayuda Posible Al Agobiado Presidente Yo estuve De acuerdo Se trata De un Levantamiento Cuartelario No Del Pueblo Contra Madero Votamos Por un Comité Que Hable Mañana Personalmente Con El Presidente En el Palacio Más Tarde El Señor Coriguchi Llamó Por teléfono Antonio Lamento Informarle Que Su Hija Tendrá Que Permanecer En La Legación Hasta Que Podamos Garantizar Su Seguridad Para Atravesar La Ciudad Ya Hay Barricadas Que Impiden Movimiento De Los Ciudadanos Y Eso Debe Saber Usted Caballero Lo Sé Y Cómo Juzga Usted La situación Señor Ministro El Cuerpo Diplomático Parece Dividirse Entre Los Que Creen Que Ha Caído El Gobierno Y Los Que Creemos Que La Rebelión Ha Fracasado He He Enviado Un Mensaje Personal Presidente Ofreciéndole Todo El Apoyo Posible Ya Es Muy Tarde Un Ayudante Volvió A La Legación Las Jóvenes Estaban Tensas Y Asustadas Sentadas En La Sala Con La Familia Y Sin Embargo Una Cierta Excitación Las Mantenía Atentas Hay Soldados Apostados En Todas Partes El Zócalo Hierve De Armamento Han Montado Metralladoras En Las Torres De La Catedral Y Cañones Muy Visibles En El Patio Se Ven Muchísimas Muchísimas Muchísimos Soldados Bajo Los Arcos Hay Barricadas En Todas Las Encrucicadas Estratégicas Y Están Llegando Soldados Rurales De La Provincia Dicen Que El Presidente Madero Se Ha Negado A Negociar Con Los Rebeldes Y Que El General Huerta Habrá Dominado La Rebelión Para Mañana El Lunes Por La Mañana Un Silencio Espectral Reinaba Sobre La Ciudad Mirando Por La Rendija Entre Las Cortinas Cerradas Las Jóvenes Observaron Que No Había Niños Jugando En El Parque Que Las Puertas De La Iglesia Vecina Estaban Cerradas Y Las Cortinas Metálicas De Las Tiendas Bajadas Ni Siquiera Se Ovió El Ruido De Los Trambías Solo Algunos Bocinazos Quebraron El Silencio Ambulancias Improvisadas Dijo La Señora Origuchi Recogiendo Muertos Y Heridos El Oído Agudo De Antonieta Percibieron Lejos El Retumbar Del Cañón Y De Vez En Cuando Un Fuego Grande Desde La Ciudadela Tenía El Estómago Hecho Nudos En Los Que Se Refugiaba El Miedo Y Ese Día Llamó Vales Veces A La Casa De Héroes Los Días 11 12 Y 13 Febrero La Batalla Continuó Furiosa Originando El Pánico En La Capital El Hedor De Los Cadáveres En Estad Avanzada Potrafacción Impregnaba El Aire Además De Otros De Otro Hedor El Humo Negro Que Subía De Las Hogueras Donde Quemaban A Los Muertos Con Petróleo Para Evitar Una Epidemia El Tableteo Constante De Las Ametralladoras De La Ciudadela Hacía Estremecer Toda La Legión Japonesa En mitad De la Noche Antonieta Se enderezó Súbitamente En la Cama Y sacudió A su Compañera Dormida Hay Imagina Que Cortan Los Cables Telefónicos ¿Cómo Estamos Aquí Las Dos No Podemos Hacer Señales Eh Su Amiga Abrió Hiciendo 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 Ojos Antonieta Permaneció Despierta ¿Cómo Podría Saber De La Familia Si Tío Beto Está Comiendo Como Debiera La Pobre Memelita Tenía Miedo En La Oscuridad Y Últimamente Había Sufrido Pesadillas Hasta Por Teléfono Su Voz Consulaba A La Hermanita Entonces Formuló Mentalmente Un Plan Después Del Desayuno Antonieta Llamó Por Teléfono A Su Casa Su Padre Respondió Optimista Como Siempre Mamá Lucita Estaba Con Los Niños Orando Por La Paz Y Urgía A Su Nieta Para Que Lo Hiciera También El Tío Beto Se Había Levantado No Se Había Levantado Aún Y Mario Le Contó Las Historias De Los Refugiados Que Llegaban A Iglesia Bautista Que Rebrendo Dey Había Convertido En Albergue Antonieta Dejó Que Su Existado Hermano Charlara Y Preguntó ¿Hay Alguien Cerca? No Entonces Escucha Con Atención Este Es Un Secreto Entre Tú Y Yo Quiero Que Saques Una Funda Blanca Y La Fijes Bien Estirada A Un Palo Átala A La Orilla De La Pared Exterior De La Torre Del Hay Algo De Cuerda En El Taller Del Jardinero Si Algo Mal Sucede En Casa Si Alguien Se Pone En En Peligro Cámbiala Por Una Bandera Roja Hay Algunas Franelas Rojas En El Armario De Arriba Te Llamaré Mañana Y Te Diré Si Puedo Ver La Bandera Quiero Que Vengas A Casa Antonieta Dijo Con Fuerza Su Hermano Hay Tren Y Hemos Oído Que Disparan Esta Mañana No Te Preocupes Amor El Embajador Americano Le Ha Pedido Al Señor Padero Que Limite Los Disparos Al Centro De Modo Que Todos Estamos A Salvo Ahora Recuerda Es Nuestra Clave Secreta Te Quiero Hasta Luego Antonio Se Sentía Prisionero En Su Própria Casa Muchos De Los Sirvientes Se Habían Marchado Delizándose De Noche Gracias A La Complicidad De Demetrio Pues Preferían Que Les Dispararan A Quedarse Sin Noticias De Los Suyos Y Pesaran Sobre La Conciencia De Antonio Que Sería De Sus Inquilinos Del Viejo Convento De San Jerónimo Cerca Del Zócalo Estarían Ardiendo Sus Cadáveres En Esas Espantosas Pieres Humanas Hacía Solo Una Semana Que Su Familia Había Cenado En Casa Recordó La Observación Que Hizo René No Hay Mendigo Ni Tendero Que Lo Ignore Los Generales Se Están Confabulando Madero Es Un Buen Hombre Pero Por Dios No Necesitamos Un Buen Hombre Lo Que Necesitamos Es Un Líder Fuerte Elena Había Propuesto Un Brindis Por Félix Díaz Un General Y Un Caballero Ojalá Y Lo Saquen Pronto De La Cárcel Había Dicho Palabras Proféticas Autor De Otra Insurrección Díaz El Guapo Sobrino De Porfirio Gozaba De Las Simpatías De Las Damas Este Bombardeo No Tiene Sentido Exclamó Antonio Golpeando Violentamente La Mesa Con El Tenedor El Cañoneo En la Estación Del Ferrocarril Había Sembrado El Pánico Entre Los Residentes De La Colonia Guerrero Y Disparos A Lo Loco Habían Destrozado Ventanas De Las Mansiones Aparentemente Impenetrables ¿Cómo Demonios Pueden Ordenar Huerta Un Ataque A La Ciudadela Desde Una Posición Tan Inútil Beto Se Contuvo Para No Recordarle A Su Hermano Sus Paticinios De Diciembre Pasado Le Dolía Horriblemente La Pierna Y Echaba De Menos Antonieta Esta Mañana Rió Al Oír Su Voz Tranquilizadora Estoy Aprendiendo A Volver Una Riposa Tío No Me Digas Que Estás Pensando Salir De Ahí Volando Había Replicado En Broma No No Me Refiere A Un Baile Tío Yo He Puesto Un Precioso Kimono De Mangas Como Alas Y Había Proseguido Describiendo Una Sopa De Algas De Mar Que Había Preparado La Cocinera Para Los Refugiados Japoneses Que Dormían En Catres En Las Oficinas Y Le Dijo Quienes Eran Los Diplomáticos Que Iban Y Venían Diariamente Por Lo Menos La Niña Se Distraía Y Estaba Salvo La La Mente De Antonio Estaba Atormentada Por Otra Idea Cristina Y Alicia Tenían Reservaciones Para Volver El 20 De Febrero Quizá Lo Más Sensato Fue Acancelar El Viaje Los Combates Se Hacían Cada Vez Más Intensos Nadie Podía Saber Cuánto Más Duraría Aquello Aquella Tarde Se Gritó Un Extra En El Vecindario Amenaza De Intervención Oterricana Y Se Citaban Las Palabras Del Emperador Henry Del Embajador Henry Lane Wilson Si No Se Re Establece La Paz Y El Orden Si Cualquier Propiedad O Ciudadano Americano Es Alcanzado Por Disparos Mi Gobierno Está Dispuesto A Intervenir Madero Debe Renunciar Para Evitar Ese Tipo De Medidas Veracruz Podía ser Sitiada No No El Momento De Regresar A México Era Imperativo Enviar Un Telegrama Decidió Antonio Cómo Tratar De Atravesar Las Barricadas Era Equivalente A Suicidarse Solo Los Diplomáticos Estaban Autorizados A Hacer Buso De Buso De O Con Telen Telen Hacer Un Telegrama A Antonieta Por Teléfono Y Se Podia Contar Con Aquel Honorable Caballero Para Que Lo Enviara Antonio Lo Redactó Cancela Viaje Febrero La Capital Caótica Permanece París Hasta Viso Familia Sana Y Salva Antonio El Alba Del Séptimo Día Fue Recibido Con Un Cañoneo Ensoldecedor Que Sacó Antonio De la Cama Poniéndose La Bata De Lana Y Las Zapatillas Corrió Al Oratorio Lo Había Soñado O Había Oído Ruido De Vidrios Rotos Abrió La Puerta Del Oratorio Con Un Mal Presentimiento El Olor Que Le Llenaba La Nariz Era A Lana Quemada Una Llamita Corría Por Alfombra Avivada Por El Viento Que Soplaba Por La Ventana De Vidrio Emplomado Rota Rápidamente Ahogó El Fuego Con La Bata Sabina Por Supuesto Siempre Prendía Una Vela A Santa Cecilia La Estatuilla Yacía Humeante En el Piso Bajo El Altar Su Nueva Campana De Vidrio Estaba Rota Y Tenía El Rostro Definitivamente Quebrado Víctima Del Terremoto De Madero Y De La Rebelión De Madero Se Dijo Con Ironía Antonio Echó Una Mirada Al Dormitorio Vacío De Cristina Pensando Ver Un Agujero Abierto Todo Estaba Intacto Pero La Explosión Había Sido Muy Cerca Y Estaba Seguro De Que Había Alcanzado La Casa Con El Corazón Palpitante Antonio Se Cercó A La Rota Ventana Y Miró Hacia Afuera Seguían Cayendo Escombros Al Patio De La Cocina La Torre Le Habían Disparado La Torre Mala Pontería De La Batería Federal O Acoso De Era Lo De Menos La Torre Había Sido Alcanzada Cerrando Bien La Bata Con El Cinturón Antonio Fue Hasta La Angosta Esclavilla Gras Gras A Dios Que Los Daños Eran Mínimos Junto A Una Ventana Rota Encontró Un Palo Del Que Colgaba El Resto De Un Trapo Blanco Al Descender Se Encontró Con Un Niño De Rostro Desencajado Ven A Mi Recámara Mario Su Hijo Era Bajito Para Sus Nueve Años Bajo Y Membrudo Antonio Agarró Al Reo Bajo El Brazo Y Siguió Bajando Las Escaleras Y Ahora Quién Colgó Esta Bandera Mario Hidratraba Su Padre Aquel Bigote Y Aquella Barba Formidable Enmarcabas Un Rostro Veroso Pero Los Ojos Pardos Estaban Iracundos Ahora Fui Yo Papá Era Señal De Que Todos Estamos Sanos Y Salvos Y A Quién Enviabas Esa Señal El Niño Trago Saliva Es Un Secreto Y Cómo Vas A Hacer Señales Ahora Que La Torre Ha Sido Medio Volada La Prensión Dugló La Mirada Firme Del Niño Se Va A Preocupar Cuando Vea Que La Torre Tiene Un Gran Agujero Antonieta Antonio Había Adivinado De Quién Había Sido La Iniciativa Ahora Los Cables Del Teléfono Cuelgan El Jardín Y También Los De La Luz Un Sollozo Salió De La Boca Apretada Y Las Lágrimas Inundaron La Las Temblorosas Mejillas El Muchacho Arrepentido Relató La Historia ¿Por qué Cañonearon Nuestra Casa Papá? No Estamos Contra El Presidente Madero Has Visto Que Alguno De Nuestros Vecinos Enarbole Una Bandera Blanca Probablemente Piensan Los Vecinos Que Estamos Dando Refugio A Madristas Y Sin Duda Los Soldados Federales Creen Que Estamos Dando Asilo A Rebeldes Ahora Vete Buscar Otra Funda Ataremos Esta Bandera Más Atrás Donde No Puedan Verla Los Soldados Antonieta Entendrá El Mensaje El Teléfono Que Estaba Más Cerca De Casa Se Encontraba Del Otro Lado De La Calle Donde Los Casasus Los Dueños Habían Cerrado La Casa Con Llave Al Marchar A Europa Y Los Sirvientes La Habían Abandonado En cuanto Se inició El Cañoneo Solo quedaba El viejo Cuidador Procedente Del Racho Se decía Que estaba Escondido Borracho Ante Ante Golpes Existentes De Antonio El Indio Embrotecido Entrevó La Puerta De La Cocina Y Antonio Entró A la Fuerza Regañando Y Resoplando Empujó Al Viejo Y Lo Obligó A Buscar La Llave Para Entrar En Vestíbulo La Mesa De La Cocina Estaba Cubierta De Botellas De Vino Vacías Antonio Levantó Una Un Bordeos Añejo No Hay Comida Y El Viejo Indio Se Encojó De Hombros Tratando De Mantenerse En Equilibrio Usted Disculpe Pero Es Mejor Estar Borracho Que Hambriento Después De Una Larga Espera La Voz De Antonieta Llegó Por El Hilo Papá Es Todo Tan Trágico Que Por Todos Los Cielos Que La Casa Está Llena De Maderos Cuando Volvieron A Su Casa Anoche Estaba Incendiada Y Toda Su Ropa Amontonada En La Banqueta En Cuanto Al Señor Origuchi Se Enteró Fue Corriendo Por Ellos Y Los Trajo Aquí Hay Y Yo Hemos Dormido En Tatamis En El Cuarto De Costura Y Su Voz Iba Y Venía Mientras Antonieta Adornaba Los Sucesos De La Noche El Ministro Japones Había Dado Asilo A La Esposa Del Presidente Su Madre Su Padre Y Dos Hermanas Todo el Día Tocaron La Campanilla De La Legación Japonesa Amigos Y Simpatizantes De Los Madero Se Pusieron Sillas De Lona En La Amplia Sala De Recepción Queridas Mías Necesito Que Me Ayude Dijo La Señora Koriguchi A Las Jóvenes Pueden Conducir A La Sala A Los Visitantes De Los Padero Y Pasar Bocadillos Y Refrescos Estas Son Galletas De Algas Antonieta Que Que Fuente Esté Siempre Llena Aquí Hay Otra Lata Para Cuando Esta Se Vacíe Ahora Vayan A Ponerse Guapas Ofreciendo Las Galletitas A Las Visitas Que Entraban Y Salían Antonieta Se Encontró De Repente Frente A Albert Blake Ella Llevaba Puestos Zapatos Japoneses Con Plata Forma Cubiertos Por Un Largo Quimón Y Dando Pasitos Cautelosos Estuvo A Punto De Tropezar Se Enquinó Mientras Ofrecía La Fuente No Nos Conocemos Ya Señor Preguntó Con Vocecilla Cantarina No Lo Creo Contestó Él Mostrándose A lo Confuso Acabo De Llegar Para Ofrecerme Ayuda A La Familia Madero Y Todavía No He Tenido El Placer De Conocer A Su Magnífica Familia Los Ojos No Parecían Orientales Observó Alberto Antonieta Volvió A Inclinarse Y Siguió Su Camino Esforzándose Por Ahogar La Risa Avanzada La Tarde Márquez Sterling El Ministro Cubano Fue Introducido En Oficina De La Legación En Un Estado De Agitación Extrema Solicitó Una Conferencia Privada Urgente Con Su Colega Horijuchi Abandonó Inmediatamente A Sus Abandonó Inmediatamente A Sus Huespedes Han Hecho Prisionero Amadero Le Informó El Cubano ¿Cuándo? Hará como una Hora Una Bayoneta Me cerró La Entrada A Palacio El Centinela Me Informó Que Por Órdenes Del Comandante De La Guardia De Palacio Nadie Puede Entrar Me Temo Que Esté En Peligro La Vida Del Presidente Tenemos Que Hacer Algo Horiguchi Emplear Toda La Influencia Que Podamos Ejercer Para Asegurarnos De Que Esté Sano Y Salvo El 19 Febrero Los Encabezados De Los Diarios Capitalinos Llevaban La Noticia Del Golpe De Estado Los Periódicos Conservadores Aplaudían Al Real Huerta Por Haber Por Haberse Puesto Del La De Los Rebels Poniendo Fin A Las Hostilidades El Presidente Y El Vicepresidente Estaban Arrestados En Una Pequeña Oficina De La Planta Baja Del Palacio El Congreso Convocó A Una Reunión De Emergencia Y Pidió La Renuncia De Madero Sin Contacto Con Redacto Redacto Su Renuncia Ven In ¿Voy? C kunne Ignacio zigzagueaba entre los escombros de la ciudad herida por la batalla para acercarse a luna de la ciudad la plegación japonesa. El sol de mediodía iluminaba brutalmente la destrucción. En tejados invisibles ladraban los perros y buitres humanos. Revolvían montones de escopro. Se abrió camino por reforma hasta la nueva avenida, insurgentes, que se había devuelto la circulación. Profundos surcos mostraban el camino de arrastre de la artillería. Antonieta rodeó a su padre con los brazos, olvidando reserva y dignidad. Él rodeó la silueta envuelta en un kimono con un abrazo odioso y luego la apartó para verla mejor. Antonieta, preciosa, has crecido. El rostro bañado en lágrimas se iluminó con una sonrisa y la japonesita abrió el kimono para revelar los zapatos con plataforma. Puedo caminar perfectamente con ellos, papá. Ay, papá. Y volvió a abrazarlo. Es tan trágico. La señora de Madero está llorando en la sala. Anda a buscar tus cosas, ángel. Yo iré a dar las gracias a los horiguchi mientras te espero. Papá. Y Antonieta retuvo a su padre. ¿Recuerdas a Albert Bly, el ingeniero norteamericano que nos encontramos en el tren? Está en la sala. Hizo un gesto desdeñoso. Cree que soy hermana de Hallow. No me descubras. La amplia sala de recepción estaba atestada. Un contingente de amigos entre el que se encontraba Bly se había reunido alrededor de la familia Madero. De pie, en un rincón, con un grupo de conocidos, estaba su amigo y colega, Gonzalo Garita. Antonio se les unió. Doña Sara, acaba de regresar de una visita al embajador Wilson. Le dijo Garita. El arrogante cabrón fue grosero y no quiso comprometerse a interceder en favor de los prisioneros. No habría sido mejor que se dirigiera directamente al presidente Taft. Ya lo hizo. Hace unos minutos. Doña Mercedes envió un telegrama a Washington por intermedio de esta delegación. Es una situación insensata. ¿Qué te parece el circo que armó el Congreso, disolviéndose y recomendando que se instale legalmente a Huerta como presidente interino? Por Dios, Antonio. El país ha perdido la razón. Tenemos por fin un presidente electo constitucionalmente y nos lo provocan en 15 meses. Mira, ahí viene Márquez Sterling. A ver qué nos cuenta. El rostro del ministro cubano estaba desencajado y un grupo solemne hizo coro a su alrededor. Gustavo Madero fue asesinado anoche. Anunció el ministro en voz baja. El grupo se quedó paralizado por el impacto. El presidente no lo sabe aún y la familia tampoco. El cubano fue asaltado por preguntas susurradas. ¿Está comprobado? ¿Cómo lo sabe? ¿Quién se lo ha dicho? Acabo de hablar con un médico norteamericano que estaba en la ciudadela cuando lo llevaron anoche. Fue bestial. Márquez Sterling inhaló profundamente antes de proseguir. Le escupieron, lo golpearon, lo atormentaron y mutilaron hasta dejarlo irreconocible. El ojo sano le fue arrancado de un bayonetazo y dicen que su ojo de vidrio está pasando de mano en mano entre los rebeldes victoriosos. Silenciados por la impresión, los interlocutores inclinaron la cabeza. La vergüenza de una nación pesó súbitamente sobre Antonio. Comprendió el grado de locura producido por el ansia de poder. Una pequeña minoría había vuelto a disparar sus armas para llegar a la cima. Somos víctimas que permitimos que nos hagan víctimas, pensó. La ira, la culpa y los reproches lo ahogaban. Debería haber ido al Congreso cuando me lo propusieron. Patriotas quemaban a su país. Era evidente que todos los hombres del grupo experimentaban la misma vergüenza. Deberían ser llevados ante la justicia. Se escuchó el reclamo apasionado. Comparto su dolor, señores, dijo Márquez Stern. Ahora nuestro deber consiste en ver que liberen inmediatamente al presidente Madero. Vuelta nos ha asegurado que su vida no está amenazada. El rostro del cubano revelaba su indignación y dolor profundos. No podía relatar toda la historia que le habían contado el testigo. Era demasiado horrenda para describirla. Engañado por huerta para que asistiera a una comida, Gustavo Madero fue sacado de la mesa, a rastras, encerrado en un guardarropa y después de la medianoche llevado a la ciudadela donde lo entregaron al comandante rebelde. Cuando Gustavo quiso invocar su inmunidad como miembro de la Cámara de Diputados, el hombre lo ofeteó. Soldados borrachos y burlones lo empujaron por un pasillo que conducía a un patio, golpeándole el rostro, pinchándolo con sus bayonetas. Desesperado, suplicó, exasperado, se defendió, aplastándolo contra la pared. Un infame rebelde le sacó el ojo sano con la punta de su bayoneta. Cegado, el hombre aterrado, gritó de olor, llorón, cobarde, ojo de piedra. Le gritaban, escupiendo insultos y brutalizando al hombre indefenso. Después de aquello, Gustavo no pronunció una palabra más. Se volvió hacia la pared con el rostro bayon sangre. Con fuertes desotadas, lo pincharon, empujaron, le arrancaron la ropa, mientras él trataba de avanzar a lo largo de la pared. Entonces, tambaleante, lo sacaron al patio, donde una lluvia de balas le perforó el cuerpo y le arrebató la mandíbula. Los rebeldes frenéticos acuchillaron su cuerpo, peleando por conseguir el trofeo final, el ojo de vidrio. Alberto Bray asistió a la celebración del natalicio de Washington el 22 de febrero en la embajada estadounidense con un solo fin. Como el embajador había hecho caso omiso de sus mensajes, aprovechó la oportunidad para tratar de hablar personalmente con Wilson y proponerle unirse al proyecto diplomático de escoltar a Madero fuera de palacio. La champaña corría en la esplendida recepción, pero lo más que pudo aproximarse Alberto al embajador fue para oírle brindar por el salvador de la nación mexicana, el presidente Victoriano Huerta. Mientras se entrechocaban las copas en la embajada brillantemente iluminada, Madero y Pino Suárez, su vicepresidente, fueron sacados del palacio a oscuras en autos separados y conducidos a Lecumberg, la penitenciaría federal, donde los llevaron a un patio sin luz y los sometieron a un tiroteo. Al día siguiente, sus cuerpos acribillados fueron devueltos a las familias para lentear. La versión oficial fue que los automóviles habían sido atacados en un intento de liberar a los prisioneros y que estos fueron tiroteados accidentalmente durante la subsiguiente pelea. Albert escribió en su diario Estos diez días trágicos han escrito su negra historia La revolución ha muerto y estoy avergonzado Sí, avergonzado de las varas y las estrellas que ondean sobre la embajada de Estados Unidos. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy Nos vemos en la siguiente Hasta luego